Ahora que llegó la madurez y estoy sentado aquí. Ahora que ha pasado media vida ya por estas manos. Ahora que se han ido todos a dormir y se ha quedado mudo el aire del salón. Ahora que la noche se ha quedado en paz desnuda frente a mí. Ahora que se muere el fuego en mi hogar y besan los cristales una luna gris. Hoy quiero hacer un balance de lo que gané y de lo que perdí. Recuerdo que perdí aquella infancia tan llena de caricias y de besos. Y para no mentir, de alguna azotea tiempo. Perdí mi vieja escuela y a mi primer maestro y a una mujer con canas que me enseñó a rezar. Recuerdo que perdí una alma blanca en mi primer pecado adolescente. Recuerdo que perdí mi libro de poemas y un castillo encantado fabricado de arena. y aquella media novia que me enseñó a besar. Ahora que llegó la madurez y estoy sentado aquí. Ahora que ha pasado media vida ya por estas manos. Ahora que se han ido todos a dormir y se ha quedado mudo el aire del salón. Ahora que la noche se ha quedado en paz desnuda frente a mí. Ahora que se muere el fuego en el hogar y besan los cristales una luna gris. Hoy quiero hacer un balance de lo que gané. Y te tengo solo a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!